Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Evo Morales anticipa cambios en su partido más tras reveses. La Paz, Bolivia. El expresidente Evo Morales anticipó cambios en su partido en movimiento al socialismo en el poder luego de sus reserves en las recientes elecciones regionales donde una dispersa oposición de centro y derecha salió fortalecida según los expertos. El MAS sufrió su mayor derrota en mucho tiempo en las elecciones de gobernadores y alcaldes celebradas en marzo. En la segunda vuelta del domingo en cuatro regiones o provincias perdió una y en tres parecía inevitable su descalabro ante los opositores según el recuento del Tribunal Supremo Electoral. Creo que hemos perdido en los cuatro departamentos de la Paz. Eso vamos a evaluar profundamente, dijo Morales a sus seguidores la víspera. Si la tendencia se mantiene, el MAS solo tendrá tres de nueve gobernaciones, mientras que la oposición, seis de las diez alcaldías más grandes del partido gobernante, solo se hizo en dos en tanto que la oposición ganó en ocho, incluidas las de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que son las tres más grandes. No obstante, el partido gobernante sigue siendo la única fuerza con presencia nacional con amplia mayoría en alcaldías rurales y mantiene control de la Asamblea Legislativa. Las disputas internas mermaron la fortaleza del MAS. Es el momento para evaluar y reflexionar, dijo el candidato oficialista a la gobernación de la región amazónica de Pando, Miguel Becerro. Qué pena de esta información, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. A continuación, vamos con una entrevista a la hija de Janine Añez. Recuerde dejar un comentario, compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Janine Añez, quien es sin lugar a dudas una presa política del movimiento del socialismo. Y esto es por orden directa del presidente Luis Arce y también de Evo Morales. Nosotros como familia y como hijos demandamos la inmediata liberación de todos los presos políticos. La liberación de mi madre, la expresidenta Janine Añez, y de los ex ministros Álvaro Coimbra, Rodrigo Guzmán, también de los ciudadanos que defendieron la democracia en ese momento, y de los militares y policías que solo cumplieron con dar una salida pacífica. Y ahora, sin embargo, son presos políticos. Generada por el fraude y por el MAS. Carolina, han pasado muchas cosas en este mes, muchísimas cosas, pero la pregunta inicial es obviamente conocer cómo está la situación de salud de su mamá. Decir, ¿ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Cómo está el tema de salud? Bueno, mi madre, después de que le vino dos crisis hipertensivas que fueron muy fuertes, gracias a Dios, se encuentra muy bien. Después de tanto peregrinar también, Juan Carlos, porque no fue fácil, pudieron ingresar el especialista y pudo, ya mi madre tiene un tratamiento también, después de mucho insistir, porque no es que nos acepten la solicitud. Y ante una emergencia, eso es lo que quiero saber también, lo que quiero ahora conocer a todo Bolívar. A ver, Carolina, hemos perdido la comunicación un momento, pero la recobramos. Nos explicaba, nos explicaba, a ver, ¿qué es lo que quería denunciar? Bueno, que no fue fácil y que después, ante una emergencia sanitaria, el derecho a todo ser humano, de que tenga asistencia inmediata. Sin embargo, no la negaron, no le dieron que ingrese el cardiólogo, no le dieron que la dar a una clínica, después de mucha insistencia y mucha denuncia que hice a falta de, atentaron contra la vida de mi madre, atentaron contra su salud. Sí, logramos después de semanas, Juan Carlos. Ahorita ya está más estable, cosas que se pudieron prevenir y gracias a Dios no tuvieron consecuencias. No hubo la voluntad de que mi madre tenga una asistencia inmediata. Después de días, el cardiólogo ya tiene un tratamiento de mi madre, ya está más estable. Sí está en observación, tienen que medir la presión frecuentemente, pero gracias a Dios, él ya está estable y está con un tratamiento del cardiólogo. Carolina, durante este tiempo, este tiempo, por lo menos estos últimos días, se ha conocido de la intención, no sé si se ha concretado, no sé qué información tiene usted, de la visita de representantes de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Han estado constantemente, tengo entendido también atentos a esta situación, los organismos como Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo. ¿Cómo ha estado esto dentro de la cárcel? ¿Han habido estas visitas? ¿Han podido verificar las condiciones y la situación de atención de Janine Áñez? Conocimiento que sí han entrado, que están siguiendo el proceso. Agradecer también el interés que tienen de visitar a mi madre y ver las condiciones en las que está. Han podido hablar con ella, a pesar de que hubo algunos contratiempos, porque vuelvo a repetir, nunca tienen la voluntad de que mi madre realmente se encuentre bien, siempre ponen alguna excusa o nos prohíben las cosas y después ya recién a tanta presión podemos tener como la entrada a estos organismos internacionales o personas que están velando por ella. Pero sí, ellos están con mucho interés y están siguiendo el proceso de mi madre y también están siguiendo sus condiciones de salud, ¿no? Y el, perdón, la situación anímica, Carolina, ¿cómo está la situación anímica? Porque en algún momento, en algún momento, la señora Amparo Carvajal, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, decía, contaba, que tuvo contacto con la señora Janine Áñez, con la expresidenta, decía que la veía muy decaída, con un ánimo muy bajo, muy bajo. ¿Ha mejorado ese aspecto? ¿Está con mejor ánimo? Porque eso también es un problema, ojo, es un problema esto de la depresión y ese tipo de cosas. Bueno, después también de semejante injusticia de todo lo que le hicieron a mi madre, de la que le vulneraron todos sus derechos, sí, ella estaba, entró en un shock emocional muy fuerte, pero gracias a Dios también ella siempre ha demostrado ser muy valiente, tener mucha fortaleza y ahora está mejor anímicamente, emocionalmente, pero sí es muy duro, ¿no, Juan Carlos? Es muy duro lo que ella está pasando, es muy injusto, pero ella lo está sabiendo sobrellevar y está muy positiva en el sentido de que ella tiene la conciencia tranquila, eso me lo dice, de que tiene la conciencia tranquila, que hace, que sabe que hizo lo correcto por Bolivia, que daría la vida y ya dio su libertad por Bolivia, porque por pacificarlo al país es lo que le está pasando ahora, pero no se arrepiente, ella lo volvería a hacer porque sabe que fue lo mejor y que está en el lado correcto de la historia. Carolina, le saluda Andrés Gómez Vela. Hola. Carolina, quisiéramos saber, por favor, si hay algún miembro del gabinete de la presidencia transitoria, Yanine Áñez, llamó, se contactó o hubo otra forma de conversación con ella. Está totalmente incomunicada, no puede, no tiene celular, no tiene, no tiene cómo comunicarse con el mundo exterior, así que es imposible que ella pueda tener algún tipo de contacto. Lo vuelvo a decir, en Bolivia se pretende imponer un nuevo relato, se pretende cambiar la historia, por eso es que tenemos que tener claro que no hubo golpes de Estado, lo que hubo fue un fraude en el que millones de bolivianos salimos a las calles porque no podemos permitir tanto uso. No quisimos y no lo vamos a permitir nuevamente, no vamos a permitir que nos cambie la historia y vamos a seguir luchando, yo voy a seguir luchando para la libertad de mi madre y también le pido a todos los bolivianos que se unen a esta lucha. Hoy al cumpleo de un mes del secuestro político de mi madre, estamos convocando una marcha en el atrio de la UNSA a las 5 de la tarde. Todos unidos vamos a decirle al MAS que no permitiremos sus abusos nuevamente y exigio que liberen a todos los presos políticos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!